Se fue en el fórmete Se fue en el fórmete El fórmete José El Tomaro Andrés Al mejor de tres O la primera Tener tí, que le puedo hacer No voy a dejar Al no Ya hubiera Ya hubiera La estrés Con un gran Ven Hoy Gracias por ver el video.